Mi corazón palpita y se estremece Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera Y esta pasión que cada día... ¡La morena! ¡Está! ¡No! ¡Qué grande, qué grande! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Pillaron nomás! Esto no se puede ver No cambia el amor por ver estas imágenes, es horrible Es incondicional, vengan No lo querés entender Porque a mí me alcanza a consentir Tiene una pasión No tiene estilo Es un sentimiento, de verdad Lo más grande que hay, Peñarol ¡Cuánto te quiero, Peñarol! ¡Cuánto te quiero! Campeón del siglo, te lo dice el mundo entero ¡Cuánto te quiero, Peñarol! ¡Cuánto te quiero! Adentro de mi corazón, sos el primero